Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que caigan las bancas y caigan los tiernos Que vengan todos conmigo al infierno Que caiga la bolsa, que caiga el mercado En el averno, les superamos Que caiga la Santa Trinidad del cielo Que caiga la Virgen, San Pablo y San Pedro Que caigan como un telón dorado Que ciegan los hombres y un junto al diablo Que caigan, que caigan, que caigan de una vez, caerán, caerán, si les dejamos caer Oh, 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 oh Deventó la burbuja, nosotros con ella Que exploten ellos y mil cachos de mierda Que los esparcen abonando el campo Pa' que puedan comerlos, somos honrados Que caigan por fin, no caerán al suelo Nosotros abajo les cogeremos Es mejor el golpe, cáncer la vida Pagarán por mil, cada vida jodida Que caigan, que caigan, que caigan de una vez Caerán, caerán, si les dejamos caer Que caigan, que caigan, que caigan de una vez Caerán, caerán, si les dejamos caer Que caigan, que caigan, que caigan de una vez Caerán, caerán, si les dejamos caer Que caigan, que caigan, que caigan de una puta vez Caerán, caerán, dejémosles caer Esta misión ha sido tomada por la horda birromaníaca Y el frente a terroristas ¡No podéis hacer esto! ¿Se puede saber por qué? Vivimos en un estado democrático Los violentos no tenéis cabida aquí Sois unos terroristas ¿Nosotros violentos? Nosotros solo hemos venido a invitarte una cerveza, ¿verdad? ¿Un suelo embudo? ¡Embudo! 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 ¿Qué vais a hacer con esa cerveza? ¡Embudo! 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 ¡Embudo!